¿Te gustaría comprar boletos para ganar este carro? Este carro está asombroso. Tiene un audio display AM, FM y HD radio con un cable de radio. También tiene una cámara de atrás y tiene estupendo kilometraje para gasolina. Este carro te puede sobrar dinero si manejas mucho. Garra 28 millas por gallón en el pueblo y 37 millas por gallón en la autopista. ¿Dónde va el dinero que haces? Te tonto yo te ha donado el carro al distrito de escuela 91 para que los maestros, estudiantes y grupos tiene para recaudar fondos. Nuestro grupo está consiguiendo dinero para la clase para que podemos ir a viaje de estudios y comprar comida para que podemos prender a cocinar. ¿Y los fotos se quitan del carro? Sí, nada más es un wrap. El color del carro es perla. Aquí tenemos una foto con el carro sin el wrap. ¿Cuánto cuestan los boletos? Los boletos son 10 dólares cada uno. Me gustaría comprar un boleto por favor. Va a ser 10 dólares. Necesitas poner tu nombre, dirección, número de teléfono y tu dirección de correo electrónico. El dibujo se llevará a cabo durante la emoción tazón cuando Esquilina y Idao Falles High School juegan. ¡Gracias! Que tienes buen día.